Abre María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Eterno, en el Santo Nombre de Jesucristo nuestro Salvador, y por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía, te ofrecemos esta oración para rescatar y hacer reparación por todas las hostias que son robadas y ultrajadas en todo el mundo. Amén. Padre Eterno, en el Santo Nombre de Jesús, permíteme comulgar espiritualmente todas las hostias que han sido robadas en todos los tiempos, unas para ultrajarte y otras para ponerte en lugares impropios. Permíteme comulgar la esencia que hay ahí, tu cuerpo sacratísimo y tu sangre bendita, y permite que vengas al refugio de mi corazón. Señor, esta morada es indigna, pero se vuelve digna si mi Dios la visita, y te pido perdón con tu perdón, abrazarte con tu abrazo, besarte con tu beso, y amarte con tu amor. Señor, y después, permíteme depositarte en los brazos de tu Santísima Madre, para que desagrave, repare, adore y bendiga tu corazón dolido por la ingratitud del hombre. Y cuando estas hostias sean profanadas, Señor, tú ya no estés ahí, porque estarás en el refugio de mi corazón. Y permíteme comulgar todas las hostias que serán robadas en los tiempos presentes y futuros, hasta la consumación de los tiempos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Suscríbase gratis a este canal, active la campanita, denos un me gusta, con la manita del dedo hacia arriba, con esa manita, nos anima a seguir haciendo videos para ayudarles, comparta, y díganos de qué país ve nuestros videos. Que Jesús, María y José, los bendiga siempre. Amén.